pasemos a la cerradura para los conocedores de la combinación secreta abrir una caja fuerte es pan comido pero cómo funciona consta de una cerradura de combinación un eje tres ruedas una rueda más pequeña y una barra cuando giramos la cerradura de combinación se gira también la rueda pequeña uno de los dientes de esa rueda gira la tercera rueda que también tiene un diente que girará la segunda rueda y está a su vez otro que hará girar la primera el primer número de la combinación corresponde con la posición de la primera rueda en la que su muesca se encuentra en lo más alto justo debajo de la barra las posibilidades de acertar por casualidad son de una entre 99 pues esas son exactamente las diferentes posiciones posibles de la muesca para el segundo número de la combinación la cerradura habrá de girar en dirección contraria hasta que la muesca de la segunda rueda esté también en lo más alto justo debajo de la barra la probabilidad de acertar al azar los dos primeros números de la combinación es de una entre 9702 para el tercer número de la combinación la dirección en que se ha de girar la cerradura es la misma que en el primer caso y también hasta que la muesca esta vez de la tercera rueda se encuentre justo debajo de la barra que será libre al fin esta barra caerá sobre las muescas y activará una palanca que soltará la manilla hemos abierto la caja fuerte las posibilidades de acertar por casualidad la combinación completa son de una entre 941 mil 94 no 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 no